Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Rodolfo de Austria. Él fue el príncipe heredero del imperio austro-húngaro y era el único hijo varón que habían tenido sus padres los emperadores. Por eso su misteriosa y trágica muerte acabaría causando una crisis sucesoria, además de que detrás de su extraño fallecimiento podría estar una conspiración política, siendo este suceso conocido como la tragedia de Mayerling. Esta biografía es realizada por petición de Cristina Martín, Alberto José Bermúdez, Catherine Galván, Claudia Tanque y Aníbal Ortiz. Rodolfo Francisco Carlos José de Asburgo Lorena y de Wittesbach nació el 21 de agosto de 1858 en el Palacio de Lassenburg, en el Imperio Austriaco. Fue hijo del emperador Francisco José I de Austria y de la esposa de este, la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo Rodolfo el tercero de sus vástagos. El príncipe recibió su nombre en honor al monarca Rodolfo I, que fue el primer rey de los romanos de la Casasburgo. Su nacimiento fue una gran noticia tanto para la familia imperial como para el pueblo austriaco, debido a que al fin nace el ansiado heredero. Así que su llegada al mundo fue anunciada con el disparo de 21 cañones, y como era tradición dentro de su familia, nada más llegar al mundo, fue nombrado como coronel del XIX Regimiento de Infantería, además de ser nombrado como caballero de la Orden del Toison de Oro. Tanto Rodolfo como su hermana mayor, la archiduquesa Gisela, serían separados de su madre para ser criados por su abuela paterna, la archiduquesa Sofía Evaviera. Esta conserva a su nuera, la emperatriz Sisi, como una mujer demasiado inmadura como para criar a sus propios hijos, ya que en el año 1857 falleció la hija mayor de los emperadores, la archiduquesa Sofía Federica, enfermando esta mientras se encontraba viajando por tierras húngaras junto a sus progenitores. Un viaje que había sido planeado por su madre y había insistido en llevarse a sus hijas consigo, algo que no había sido visto con buenos ojos por su suegra y tía, la archiduquesa Sofía Evaviera. Por esta razón y con la aprobación de su propio marido, la emperatriz acabaría siendo apartada de sus hijos cuando Rodolfo nació, siendo esto realmente doloroso para Sisi, que tan solo podía visitar a sus vástavos cuando su suegra se lo permitía. Rodolfo pasó sus primeros años de vida junto a su hermana Gisela, siendo su crianza supervisada por su abuela Sofía, que se mostraría como una abuela atenta y cariñosa. Pero cuando el príncipe cumplió los seis años de edad, él fue separado de su hermana, empezó en así su formación como heredero del Imperio Austriaco, además de que recibió una estricta formación militar que sería supervisada por su padre. Se sabe que Rodolfo era un niño muy sensible, temeroso y delicado. Por esta razón llevaría muy mal una formación tan estricta que le obligaba a hacer marchas militares nocturnas o bajo la lluvia cuando era tan solo un niño, además de verse obligado a permanecer muchas horas en pie a la intemperie, empapándose bajo la lluvia o soportando el duro invierno. Durante el tiempo que permaneció alejado de la corte vienesa, Rodolfo tuvo problemas para conciliar el sueño y se alteraba con mucha facilidad. Incluso se ponía muy nervioso durante las maniobras militares, asustándose cuando otros soldados disparaban sus armas de fuego o con el ruido de los cañonazos. El príncipe heredero empezó a ser visto por sus tutores como un niño demasiado débil que había heredado el mismo espíritu libre de su madre, algo que molestaría mucho a su abuela, la archiduquesa Sofía. Su padre también se mostró algo molesto con su comportamiento y estaba concienciado a hacer de él un hombre hecho y derecho, además de un buen soldado, pese a que el ambiente militar no era el más idóneo para el príncipe. Sus tutores y sus supervisores se dieron cuenta de que la milicia no era el lugar propicio para el desarrollo físico y mental del heredero de la corona imperial, así que se pusieron en contacto con la emperatriz Sisi para que hablase con su marido, el emperador, y así intentar entregar una educación idónea a Rodolfo. Gracias a esto, el niño empezó a recibir una formación más acorde con su forma de ser, y su educación empezó a ser supervisada por el conde Joseph Latour, con el cual entablaré una amistad muy especial. Rodolfo empezó a recibir de la mano de sus nuevos tutores una educación basada en literatura, ciencias, historia, idiomas y religión. El príncipe era un niño curioso y que aprendía con mucha facilidad, pero sería un tanto negado para los estudios, especialmente para las letras y los idiomas, aunque sí mostraría un especial interés por las ciencias naturales y llegó a tener una interesante colección de minerales, además de que le gustaba hacer excursiones por la naturaleza y mostró mucho interés por la ornitología. Rodolfo empezó a mostrar un gran interés por las ideas liberales. Él se mostró como un gran admirador de las políticas y las reformas que llevaría a cabo en su día el fallecido emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico. También mostraría todo su apoyo a las minorías étnicas y se opondría a las ideas absolutistas. Incluso llegó a admirar a la República Francesa y la conservaba como todo un ejemplo de gobierno. El príncipe se mostraría en contra de la nobleza austriaca viendo a muchos nobles con molgazanes que abusaban del poder. Algo parecido le pasaba con la iglesia considerando que las religiones eran un arma a doble filo que controlaban para su propio beneficio y a su antojo a las grandes masas. El príncipe sufrió grandes carencias afectivas por parte de sus progenitores. Su madre suele pasar largas temporadas viajando y lejos de la corte austriaca. Además que desde que nació su hermana pequeña María Valeria, su progenitora se volcó completamente en su hija más pequeña y apenas prestará atención a sus hijos mayores. Rodolfo heredó la personalidad de su madre. Él era un joven talentoso, sensible, temperamental y fantasioso. Por esta razón, madre e hijo solían chocar muy a menudo cuando la emperatriz Sisi regresaba a la corte austriaca debido a que ambos tenían un carácter muy parecido. El príncipe tampoco tendría apenas trato con su padre. Es más, se dice que cuando ambos se quedaban a solas en una misma sala apenas intercambia unas pocas palabras y la única forma de que mantuviese una conversación es cuando sacaban un tema relacionado con la caza. Además de que la poca relación que tuvieron padre e hijo estaría marcada por los distintos ideales políticos, el emperador Francisco José no entendía a su hijo y se mostró muy frío con él. Rodolfo sintió una unión muy especial con su hermana Gisela y con su abuela la archiduquesa Sofía, pero ésta acabaría falleciendo en el año 1872 sin una muerte muy sentida por el príncipe. Rodolfo pronto empezó a sentirse atraído por las mujeres y tuvo su despertar sexual cuando uno de sus tutores le enseñó cómo era la reproducción de distintas especies animales. El muchacho tenía 13 años de edad cuando recibió aquellas lecciones y seguiría más atento que nunca las explicaciones de su maestro sintiendo mucha curiosidad sobre este tema. El príncipe se llegaría a enamorar de distintas jovencitas que fue conociendo a lo largo de su adolescencia. En uno de sus diarios escribió hermosos poemas y cartas de amor que nunca fueron enviadas a ciertas damas que le habían robado el corazón, además de que se sintió atraído por algunas actrices que solía ver cuando asistía al teatro, convirtiéndose en un gran admirador de éstas. Rodolfo también se sentía atraído por alguna de sus familiares. Él llegó a desarrollar una serie de sentimientos amorosos hacia su tía, la infanta portuguesa María Teresa Braganza. Esta estaba casada con su tío paterno Carlos Luis de Austria y la conservaba como todo un ejemplo de mujer. Rodolfo tenía 16 años de edad cuando inició un romance con la actriz Joana Busca, la cual es conservada como una de sus primeras amantes. Esta mujer tenía 10 años más que él y dejaría completamente fascinado a aquel joven príncipe. La relación de los amantes duró unos seis años y se verían obligados a finalizar su romance en el año 1880, cuando Joana se quedó embarazada del príncipe. Aquel embarazo sería considerado como un gran escándalo y su padre, el emperador Francisco José, en seguida caso a la actriz con un guardia imperial retirado. El 14 de febrero de 1881 nacería un niño que se llamó Alejandro, el cual fue reconocido por aquel guardia imperial como hijo propio. Se dice que el príncipe también se enamoró de una joven judía que conoció mientras paseaba por las calles de Praga, pero los padres de aquella jovencita temieron que su querida hija se convirtiese en un amante más de Rodolfo, así que la casaron rápidamente con otro hombre. Pero aquella joven judía falleció poco después de la boda, y la noticia de su muerte sería muy dolorosa para el príncipe, que había desarrollado una serie de sentimientos sinceros hacia aquella muchacha, y según los rumores Rodolfo visitó su tumba en varias ocasiones en plena noche para poder llorar su muerte en completa soledad. Mientras Rodolfo estaba teniendo su despertar sexual e iba viviendo sus primeros romances, el príncipe continuó con su formación sobre economía, leyes y política, pero en el año 1877 su padre, el emperador, se negó a que siguiese estudiando en la universidad, debido a que creía que allí había demasiados liberales que podían perjudicar al príncipe con sus ideales. Así que por esta razón Rodolfo continuó formándose por su cuenta, gracias a algunas de sus amistades y a sus antiguos tutores. Una vez finalizados sus estudios, su padre le permitió hacer una gira europea junto a su amigo y al economista Karl Menger. Este había dado clases de economía al príncipe y entre ellos surge una gran amistad que duró hasta la muerte de Rodolfo. Durante aquel viaje, los amigos visitaron la región de Silesia, también Suiza, Alemania y Reino Unido. Es más, en tierras inglesas se reunió personalmente con la reina Victoria y amplió sus conocimientos sobre economía y política, además de observar cómo era la sociedad inglesa y la gran diferencia de clases que había, alimentando así aún más sus ideas liberales. A su regreso de aquel viaje, se empezó a plantear seriamente un casamiento para el príncipe heredero y se pensó en comprometerlo con alguna princesa portuguesa o alemana. Incluso se pensó un posible casamiento con la infanta española María del Pilar de Borbón, pero finalmente aquellos compromisos no llegarían a nada. Rodolfo tuvo problemas para conseguir una prometida e incluso se le intentó comprometer con alguna prima suya de la casa Asburgo Lorena, pero aquellos compromisos tampoco llegarían a formalizarse. Un día, Rodolfo recibió una invitación por parte del rey Leopoldo II de Bélgica para visitar la corte belga. El 4 de marzo de 1880, el príncipe llegó a Bruselas y a su llegada a la corte le presentaron a la princesa Estefania de Bélgica. Se dice que el príncipe la conseró educada y hermosa, así que empezó a cortejarla y tres días después pidió su mano en matrimonio, quedando así ambos príncipes comprometidos. El 10 de mayo de 1881 se cerró la boda de la pareja, en la fe de Viena. Para entonces él tenía 22 años en momento a la unión y ella casi 17. Acá el matrimonio se cerró solo por intereses políticos y no tenían sentimientos amorosos entre ellos. Pero tras cerrarse esta boda, los cónyuges empezaron a mantener un principio, un matrimonio bien avenido. Aunque su noche de bodas no sería muy feliz para su esposa, debido a que Rodolfo tenía demasiada experiencia sexual para entonces, además de ser impulsivo, muy liberal y tenía poco tacto en el lecho, mientras que Estefania era una joven inexperta, inocente y demasiado conservadora. La luna de miel de la pareja sería feliz en un principio y viajarían por distintas partes del imperio. Pero Rodolfo se mostró muy desilusionado con su esposa, debido a que no encontraba con ella la satisfacción que deseaba, además de que ambos eran muy diferentes. Durante sus viajes al príncipe le gustaba vestir como la gente común y pasearse como si fuera un ciudadano más. Pero esto no le gustaba para nada a Estefanía y se sentía muy incómoda. El inicio de su matrimonio fue considerado feliz, pero después surge una enorme brecha entre los cónyuges, debido a que Rodolfo era un hombre bohemio, impulsivo y poco convencional, mientras que Estefanía era descrita como seria y aburrida. Además, el príncipe pasaba mucho tiempo lejos de palacio debido a que tenía que atender sus deberes como heredero del imperio, además de que a él le gustaban mucho las diversiones y hacía numerosas escapadas nocturnas. Al año de casarse, su esposa se quedó embarazada y el príncipe se mostró como un marido más atento y cariñoso, mejorando notablemente su relación matrimonial. Incluso la pareja disfrutó de algunas estancias entre los distintos palacios que posea la familia imperial, disfrutando de un ambiente más tranquilo y alejados de las grandes urbes al estar rodeados de naturaleza. Mientras se acercaba el día del parto, Rodolfo se negó a separarse de su esposa, incluso se dice que llegó a dormir en el suelo al lado de la cama de su mujer, aguardando a que en cualquier momento ésta se pusiese de parto. El 2 de septiembre de 1883 nació la única hija a la pareja, una niña que se llamó Isabel María. Se dice que el nacimiento de esta niña fue inicialmente una mala noticia para Rodolfo, que se mostraría bastante molesto por no haber tenido un hijo varón. La mala reacción del príncipe provocó que la princesa Estefanía se echase a llorar, aparte de que para ella también fue una gran desilusión el no haber alumbrado un hijo varón. Cuando Rodolfo se calmó, se percató de las lágrimas de su esposa, así que intentó animarla diciendo estas palabras. Está bien, porque las niñas son más lindas. Tras el nacimiento de su hija, el matrimonio de los príncipes se volvió muy infeliz, así que Rodolfo ahogaba aquella infelicidad en el alcohol y en sus salidas nocturnas, además de que buscaba continuamente compañía femenina y llegó a tener una agitada vida sentimental, contagiándose por ello de gonorrea y de otras enfermedades de transmisión sexual. Pero por desgracia, él también contagirá a su esposa dichas enfermedades, ocasionando con ello que la princesa Estefanía quedase incapacitada para concebir a más hijos. Mientras las discusiones con su esposa iban aumentando, Rodolfo seguiría teniendo una agitada vida sentimental, donde iba a tener distintas relaciones con mujeres pertenecientes a la nobleza, con actrices y con meretrices, destacándose entre todas ellas a la meretriz Mitzi Caspar, que fue su amante oficial por algunos años y es considerada como uno de los grandes amores del príncipe. Según iban pasando los meses, Rodolfo cada día estaba más harto de su infelicidad conyugal y pensó en distintas ocasiones en divorciarse de su esposa Estefanía, además de que estaba agotado tanto física como mentalmente. Así que un día le comentó a su amante el quitarse la vida juntos como un acto de amor. Pero Mitzi se negó en rotundo, y pese a que en un principio se lo tomó como una broma por parte del príncipe, ella se mostraría algo preocupada y acabaría acudiendo a las autoridades para avisar del comportamiento del príncipe. Pero como ella era una meretriz, no hicieron caso a sus palabras y la ignoraron completamente. Un mes después de que su amante Mitzi rechazase su propuesta de morir juntos, Rodolfo inició una pasada de un romance con una noble llamada María Bézzera, que sería una de sus últimas amantes, y para entonces el príncipe se encontrará sumido en una profunda depresión. María llevaba mucho tiempo enamorada del príncipe incluso antes de que fuesen presentados y llegaría a estar muy obsesionada con él. La pareja había coincidido en las carreras de caballos, en fiestas y en reuniones, donde ambos intercambiaron una serie de sonrisas y de miradas, hasta que finalmente fueron presentados por la prima de Rodolfo. La baronesa María Luisa Mendel von Valercy, la cual actuó como celestina y les ayudó a ocultar su romance. Rodolfo y María serían descritos como una pareja extraña y apasionada, donde ella haría todo lo posible por conseguir el cariño y la atención al príncipe, incluso la veían capaz de dar su propia vida solo por conseguir el amor eterno de Rodolfo, entregándose a él en cuerpo y alma. El 26 de enero de 1889, el príncipe protagonizó una tensa discusión con su padre, el emperador Francisco José I de Austria, debido a que dicho monarca sentó las intenciones que tenía Rodolfo de divorciarse de su esposa Estefanía y de casarse con su nueva amante, María Bézzera. Así que ante esta situación, su padre le ordenó que finalizase de inmediato con aquella relación extra matrimonial, pero el príncipe se negaría en rotundo. Al día siguiente, el 27 de enero, Rodolfo se reunió con su prima, la baronesa María Luisa Mendel von Valercy, y le comentaría su intención de pasar el fin de semana junto a su amante, lejos de la ciudad de Viena. También asistiría a cumpleaños del kaiser Guillermo II de Alemania, que se celebraría en la embajada alemana, fiesta a la que asistió junto a su esposa Estefanía y donde se pudo apreciar una relación muy tensa entre la pareja, debido a que María Bézzera se negó a hacer una reverencia ante la princesa. Después, Rodolfo visitó a la meretriz, Mitzi, Caspar, y pasaría con ella toda la noche. Al día siguiente, el 28 de enero, Rodolfo y María Bézzera abandonaron la ciudad de Viena, retirándose al pabellón de caza de Mayarlín. Allí tenía planeado en participar en varias partidas de caza junto al conde de Hoyos y su cuñado Felipe de Sajón y a Cobur Bocohari, además de disfrutar de la compañía de su amante. Sus invitados llegaron en la mañana del 29 de enero y no fueron conscientes de la presencia de María Bézzera, que permaneció sola en otras estancias. Así que dichos hombres pasaron el día junto a Rodolfo, que parecía bastante distraído, distante e inquieto, además de que el príncipe fingió estar resfriado para cancelar la partida de caza, permaneciendo los tres hombres dentro del pabellón de caza en todo momento. Finalmente, cuando empezó a caer la noche, su cuñado regresó a Viena, pero tenía la intención de regresar a la mañana siguiente, mientras que el conde de Hoyos permaneció en aquel pabellón y cenaría junto al príncipe. Incluso Rodolfo le hizo una extraña petición, donde le pidió al conde que cerrase todas las ventanas que daban a la carretera, para dar la impresión de que no había nadie en el interior del pabellón. Una vez se retiró el conde de Hoyos a sus aposentos, Rodolfo pasó la noche junto a María Bézzera, donde cantarían animadamente. Después, tras horas de diversión, Rodolfo y su amante se retiraron a sus aposentos, pero avisó a su ayudante de cámara de que le despertase a las ocho de la mañana para poder preparar la partida de caza. A las ocho y media de la mañana, aquel ayudante de cámara avisó al conde de Hoyos de que el príncipe no contestaba y no podía abrir la puerta. El conde de Hoyos se enteró en ese momento de que el príncipe se encontraba en compañía de su amante, así que dudó se abrirá aquella puerta porque no quería molestar a la pareja. Pero en ese mismo momento apareció su cuñado Felipe, que acaba de regresar de Viena, así que aquellos tres hombres forzaron la puerta de las estancias del príncipe, encontrándose tanto a Rodolfo como a María Bézzera muertos. La baronesa se encontraba tumbada y desnuda sobre la cama, estando rodeada de almohadas y de cojines, mientras sostenía las flores entre sus manos. En cambio Rodolfo se encontraba sentado a los pies de la cama y rodeado de un gran charco de sangre. Según las primeras hipótesis, la pareja se había quitado la vida al no soportar más aquellos intensos sentimientos que sentían el uno hacia el otro y que no eran aceptados por las personas que le rodeaban, así que como acto de amor decidieron morir juntos y dedicar una serie de cartas de despedida a sus familiares. En teoría, Rodolfo disparó primero a María con un arma de fuego y después colocó bien su cuerpo sobre la cama para posteriormente adornarla con flores. Después, él se disparó a los pies de la cama, pero esta versión de los hechos no simpatizaron a muchas personas, ya que la habitación está demasiado revolta y los cuerpos mostraron evidente signo de lucha. Además de que supuestamente Rodolfo se habría disparado en una posición demasiado incómoda y poco usual para alguien que quiere quitarse la vida. Así que algunos creen ciegamente que el príncipe y su amante fueron asesinados por cuestiones políticas, fingiendo posteriormente sus muertes, además de falsificar las cartas que estos habrían escrito supuestamente antes de quitarse la vida. Rodolfo falleció a los 30 años de edad y su fallecimiento destrozó a sus padres, los emperadores, los cuales se mostraron muy afectados con su muerte. Según se cuenta, ante las evidencias de su asesinato, su propio padre, el emperador Francisco José de Austria, hizo prometer a los demás miembros de la familia imperial que ocultarían de por vida aquel gran secreto, algo que sería confesado unos cuantos años después por la emperatriz Zita de Borbón Parma, que aseguró que Rodolfo y su amante María Betzera habían sido asesinados por cuestiones políticas. La muerte del príncipe heredero ocasionó que se inicias una crisis sucesoria, donde su primo, el archiduque Francisco Fernando de Austria, se convirtió en el nuevo heredero del imperio austro-húngaro. Pero este acabaría siendo también asesinado años después, mientras se encontraba en Sarajevo, junto a su esposa, la duquesa Sofía Schottek, dando así pie ambas muertes a la Primera Guerra Mundial. Los restos mortales de Rodolfo descansan en la crita imperial de Viena, en Austria. Rodolfo fue un príncipe demasiado sensible, impulsivo y poco convencional, además de tener una gran tendencia a padecer de estados depresivos, algo que podría haber sido heredado de la familia Wittelsbach, de la cual descendía por ambas vías, ya que dicha familia era conocida por tener miembros excéntricos y con problemas mentales. Rodolfo heredó alguno de los rasgos de sus padres. Él sería un joven fantasioso que amaba la libertad y era poco maduro, algo que habría heredado de su madre, además de ser muy enamoradizo y pasional, rasgos que compartiría con su padre. Pese a su personalidad inestable y su agitada vida sentimental, el príncipe pronto demostraría tener asumidas una serie de ideas liberales que contradecían a las políticas absolutistas de su padre, así que sería considerado como una gran amenaza para los intereses absolutistas de otros gobernantes de la época. Así que es posible que distintas fuerzas políticas extranjeras aprovechasen las tendencias depresivas del príncipe para quitarle del medio, fingiéndose un escenario donde supuestamente dos enamorados se quitaron la vida por amor, dando así paso al conocido caso de Mayerlin. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del príncipe Rodolfo de Asburgo. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer ruido demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía, esta izada por petición, decía Sara, Lafi Hancock, Ana de la Cruz, Luisa Fernanda Bedoya, Laura Leiva, Martín Tello, Francisca Arias, Lucía Edith Mendoza, Clarita Zígaran, Lucía Nobrega, Rami Rocío Benítez, Silvia Cristina Monroy, Juan y Mora, Mónica Patricia Fernández, Dev Caf, Blanca Meri, Raúl Sixto Arevalo, Mariana, Debbie Maga, Gemma Isalt, Gabi Villalobos, Sofía EDV, Florence Blue, Álvaro Sotomayor, Asis Ibies, Yasmín García, Jesús Ignacio Sánchez, Paquita La del Tercero, Nicolás Bernola, José Antonio Santana y Geraldine Mac Hallerstar. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Guadalupe, Fel, y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!